Esas nueve voces que los van a acompañar. Así que el niño se pare de la cama y le digas también por su trabajo y a todo el equipo de la voz. Volvamos para el equipo. Pues llegó al equipo de la experiencia de él. Y esto suma. Tu secreto para mantener esa vigencia porque... Un beso. ¿Cómo así en Medellín? ¿Cómo? ¿Cómo así? Santa María, ¿cómo viste a tus tres flores hoy en el estado de las voces? Duro, duro, duro. La participación de Alejandro. Pero mi... Empezaste muy chiquito. De que Andrés nos cuente cuál es la voz a ellos que son caleños. Bien, el equipo bien. Por Laura. Vamos. Eso. Yo bailo, yo bailo. Bien, ma. Bien, mire esto, mire esto. Bien, bien, bien. Nacho logró esta etapa de las batallas. Ustedes, ¿qué opinan de esta presa? Vosotros no sé si son... Eh, nuestra batalla de las supervoces. Llegó el momento de que nos di... A veces me pasa. Tampoco puedo escoger una sola cosa. Es una pregunta muy difícil. Para ayudarnos. ¿Qué tal los años? Así vas a hacer a los 58. ¿Eres un viejito muy churro? No, 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 no. ¿Qué sé? Ay, no pasó nada. Ay, no, Arelis. No pasó nada. Oye, ¿cuál es el secreto? Es que sabe que me da risa que yo tengo una... Quiero decir que tu tía muy bien conservada. Tía muy cortica. Porque dentro de nada estará aquí la voz, señor. En este mismo escenario. Sí, señora. Y en este mismo escenario tenemos la sorpresa musical de esta noche para el cierre. ¡Cali el dandy! Pero después de esta pausa ya regresamos. ¡Eso! Estas batallas, batallas de amor, batallas de talento, batallas de ingenuidad, Laura. De mucha música, Iván. Y esta es la oportunidad para invitarlos a que no se pierdan la siguiente etapa de la Voz Kids Colombia, que son las súper batallas aquí en la Voz Kids.